Hoy ¿Dónde estarás mi amor? Mi vida te llama, mi piel te reclama ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú? Hoy ¿Dónde estarás mi amor? Mi vida te llama, mi piel te reclama ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Te extraño más que ayer, te amo más que nunca y no puedo vivir Sin tus besos me voy a morir, me hieren tus recuerdos, destrozan mi corazón Aquel día partiste sin decirme adiós, me dejaste muy triste y un profundo dolor Y aún es mi sueño muy grande de tenerte amor Hoy, ¿dónde estarás mi amor? Mi vida te llama, mi piel te reclama y ¿dónde estás tú? Hoy, ¿dónde estarás mi amor? Mi vida te llama, mi piel te reclama y ¿dónde estás tú? Ay, ¿dónde? Ay, ¿dónde estás tú? Ay, ¿dónde estás tú? Ay, ¿dónde estarás mi amor? Te extraño cada día más, aún siento tus besos y no te puedo encontrar Aquel día partiste sin decirme adiós, me dejaste muy triste y un profundo dolor Y aún es mi sueño muy grande de tenerte amor Hoy, ¿dónde estarás mi amor? Mi vida te llama, mi piel te reclama y ¿dónde estás tú? Hoy, ¿dónde estarás mi amor? Mi vida te llama, mi piel te reclama y ¿dónde estás tú? Hoy, ¿dónde estarás mi amor? Mi vida te llama, mi piel te reclama y ¿dónde estás tú? Hoy, ¿dónde estarás mi amor? Mi vida te llama, mi piel te reclama y ¿dónde estás tú? Ay, ¿dónde? Ay, ¿dónde estás tú? Ay, ¿dónde? Ay, ¿dónde estás tú? Ay, ¿dónde?